Cómo negar que soy tuyo Si me he perdido en cada parte de tu cuerpo Si el corazón dice tu nombre al latir Cómo mentir si se ve claro lo que siento Lo que te amo se me nota En estos ojos y en esa boca Cuando te miran y me besas Con la locura en la cabeza Lo que te amo se me nota Cuando tu cuerpo me provoca Se miran leguas en mi cara Que soy el dueño de tu mirada Y cómo negarlo Si soy todo tuyo Chiquita Cómo negar que eres mi mundo Si no quisiera apartarme ni un momento De tus encantos que me traen enamorado Qué afortunado ser el dueño de tu tiempo Lo que te amo se me nota En estos ojos y en esta boca Cuando te miran y te besan Con la locura en la cabeza Lo que te amo se me nota Cuando tu cuerpo me provoca Se miran leguas en mi cara Que soy el dueño De tu mirada Música Gracias por ver el video.